Soy más de un convivente, un convivente, pero solo quiero que me des un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!